No quererte, yeeeh Tutu, nadie como tutu No hay un sustitutu Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu En un rato te busco, voy jacurrucu Si es un rato nohet que plunder En el ritmo en un rato te busco Por que es un rato te busco Y estaré muy bien En un rato te busco Gracias por ver el video